Yo soy de la idea, y a veces lo platico, digo, híjole, los demócratas se mantienen entretenidos con Rusia, se mantienen entretenidos con China, los republicanos nos agarran de puniente electoral, tenemos un gran problema los mexicanos y el gobierno de México, sea López Obrador o sea el que venga detrás de López Obrador, y es que ya vamos a entrar al proceso de las primarias en Estados Unidos, y tanto los candidatos del Partido Republicano o los precandidatos del Partido Republicano y los del Partido Demócrata van a tener que hacer campaña para convencer a sus peligreses o a sus votantes, a sus constituencies, que son los indicados para gobernar del 2024 en adelante, y los republicanos nos agarran de piñata electoral, esa es la mala noticia, lo que me preocupa es que vaya a permear en los votantes estadounidenses la posibilidad de que agarrando de piñata electoral a México es como pueden avanzar, pero si hacemos una análisis más global, ¿tú qué piensas que sea mejor para México, demócratas o republicanos? Es muy complicado decirlo porque yo creo que no hay una diferencia tan sustancial, la política migratoria por lo general se ha mantenido igual, republicanos o demócratas, después del 11 de septiembre de 2001, no sé si coincides con esto, la cuestión migratoria para Estados Unidos pasó a ser de seguridad nacional, México tendría que entenderlo así, tendría que saber que más allá del presidente que esté, no va a haber un cambio sustancial, estamos hablando, aquí voy a especificar la política migratoria, no va a haber un cambio sustancial en esa política, que tendríamos que entender que en esta interdependencia que bien menciona Jesús, no solo es económica sino también política social y cultural, hay una unión transfronteriza con los Estados Unidos, y es innegable que la mano de obra mexicana es la que sostiene la productividad de la economía estadounidense y que la ha sostenido a lo largo de la historia, ¿qué tendríamos que hacer? aprovechar el momento político que nos brinda la geopolítica para que México ahora sí empiece a ser la potencia del potencial que tenemos, natural, de desarrollo, de recursos, eso es lo que tiene que hacer México, entender el momento político y la posición privilegiada geográfica que tenemos, pero también entender el peligro que involucra generar los demócratas y los republicanos del otro lado, a mí me hubiera encantado que Bernie Sanders fuera el representante demócrata, ahí yo te diría, bueno, realmente hay un cambio en la política nacional estadounidense, yo creo que las diferencias entre Trump y Biden pues no son tan sustanciales, es el mismo poder económico que mantiene a ambos por detrás y es a ellos a quienes se los esconde, el poder económico realmente permea mucho en la política, ¿quién era capaz de desafiar eso? Bernie Sanders, hoy está, ya es un señor mayor, parece que va a ser Biden el que vuelva a competir y parece que se va a repetir el escenario de la elección en 2016 entre Trump y Biden, respondiendo a tu pregunta, ¿quién creo que sea más benéfico entre estos dos personajes más allá de republicanos y demócratas que hemos establecido que esencialmente son lo mismo? Me parecería que Biden, porque su discurso no es tan agresivo contra México y eso nos permitiría seguir ampliando los márgenes de maniobra, como dice Andrés Manuel López Obrador, a partir de que toma protesta el presidente Biden. Sí, tiene sentido, tiene sentido, por lo menos con Biden hay cierto margen de maniobra al momento de tener un trato directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!